¿Sabías que en México solo el 30% de las empresas llega a segunda generación y únicamente el 4% a tercera generación? Esto debido a que de ser una profesionalización, no se logra una profesionalización. En la Bolsa Mexicana de Valores queremos trabajar contigo para que juntos logremos que tu empresa trascienda. Con la Bolsa podrás aumentar el valor de tu empresa, abrir la puerta a nuevos negocios, fortalecer la estructura financiera, tener mejores fuentes de financiamiento, diversificar riesgos, desarrollar proyectos de largo plazo, mejorar la imagen y proyección de tu empresa, obtener permanencia y potenciar tu crecimiento. ¿Por qué hacerlo en la Bolsa? Porque es una institución que brinda los medios para que tu empresa obtenga financiamiento a partir de inversionistas del mercado de valores. Así, cuando la empresa requiera recursos para proyectos de expansión y crecimiento, podrá obtenerlos mediante la emisión de valores en el mercado de capitales, de deuda y otros instrumentos financieros. El financiamiento de capital es la fórmula más competitiva para obtener recursos de largo plazo para la empresa. Cuando ésta desea recursos sin incrementar sus pasivos y obtener capital fresco, la mejor alternativa es la emisión de acciones, las cuales incrementarán su capital social con base en sus estrategias de crecimiento y expansión. El rendimiento para el inversionista será por medio de dividendos que genera la empresa o por ganancia de capital. El mercado de deuda es otra opción de financiamiento que la Bolsa Mexicana tiene para tu empresa, el cual se caracteriza por su flexibilidad operativa de estructuras, a partir de un programa de colocación que puede ejecutarse en una o varias emisiones. Así, la empresa tiene la posibilidad de definir el momento ideal y las características de cada emisión para colocarlas. Se entrega información sencilla al público y a la autoridad, sin revelar la estrategia del negocio ni comprometer el control de la empresa. Si te interesa obtener un financiamiento de deuda o de capital, nosotros te brindamos asesoramiento en la incursión al mercado. Establecemos contacto con firmas expertas en institucionalización, con intermediarios y participantes del mercado para que encuentres la mejor asesoría. Y te ofrecemos esquemas de apoyo económico y administrativo. En bmb.com.mx podrás conocer a detalle estos esquemas. Sabemos que tienes una visión clara de hacia dónde quieres llevar tu empresa. Y con la Bolsa Mexicana de Valores puedes lograrlo. Solo contáctanos en promoción arroba grupo bmb.com.mx o en los teléfonos 5342-9037 y 5342-9183. Bolsa Mexicana de Valores. Llega hasta donde quieres.